Bien, Danilo, me encuentro acá en comisaría, donde nos acaban de dar un parte oficial. ¿Qué pasa? ¿Volvieron a los escritos? ¿No hablan más ahora? Volvieron a los escritos, es verdad. Es verdad, volvieron a los escritos. Así que, bueno, calculamos que sería hasta que ingrese el nuevo comisario. Vamos a seguir todavía esperando, porque todavía no tenemos noticias. Pero escuchamos una cosa. Hasta que sigue el nuevo, digamos, en Valadero siguen pasando cosas y uno se sigue preguntando y, o sea, pero no habla nadie. Claro, eso es lo que también nosotros preguntamos acá, porque, a ver, tenemos al comisario Martínez, a Diego Martínez, tenemos al subcomisario Ceravanti, cualquiera de los dos puede salir, ¿no? A ver el parte. Ay, 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 bueno. A ver, dale, contame, dale. A ver, acá tenemos el parte, como decías Daniel, escrito en que en el día 12 denunció un vecino de esa ciudad ese mismo día, en horas del mediodía, dejó estacionada su motocicleta en calle Malavia al 50, donde, ingresando a comercios y al regreso, constata que ignorados y violencia le habían sustraído a la rueda trasera. El caso que estuviste ayer, ¿es verdad? Sí, sí. Estuvo cara a cara con los que le llevaron la rueda. Sí. Bien, otro. Un vecino denuncia a este medio, dice, domiciliada en calle Bulnes al 270, que en momentos que descansaba en horas de la madrugada, observa masculino interior, en el interior de su morada, cual fuga, constatando que había violentado abertura trasera y preparado los elementos para sustraer, lo cual no lo pudo conseguir, ¿no? Esto se investiga y, por supuesto, interviene la UFI número 8. Bueno, caso que vos estuviste en la vivienda y hablamos con Francina ayer por la mañana. Sí, sí. Estuvimos ahí en la casa donde el marido de Francina nos hizo ingresar a su casa y nos contaba todo cómo fue la secuencia de todo el momento horrible que pasaron, ¿no? Cómo pasaron por un... Ellos tienen un tapial bajo, pero ingresaron desde la otra propiedad, ¿sí? Donde también ellos me decían, el marido de Francina, de que tienen que poder una planta, porque de esa planta, ¿dónde fue? Que se treparon, ingresaron por la propiedad de al lado de la casa de ellos y ahí ingresan a su patio, donde doblaron toda la puerta del patio y, bueno, ahí empezaron a sacar los elementos. Después, bueno, como decía Francina, estuvieron... Buscaban algo, la sabe. Entonces, aparentemente fue por eso que esta persona subió arriba donde ellos estaban durmiendo, ¿no? Claro. ¿Qué más dice el parte? Bien. A ver, un vecino denunció a repartidor oriundo de San Nicolás que, siendo más o menos las 10 de la mañana, en circunstancias estacionada... Tenía estacionada su tráfico, marca Renault, en calle Fray Luz Bolaños, en mediaciones del supermercado pronto, constata que, ignorados y violencia en el interior del rodado, su trasero, vinieron en efectivo. Y que, bueno, es lo que decía hace un inicio de hoy, Año. Este ilícito se investiga y interviene la hoja número 2. Bueno, que también hablamos con el damnífico. Sí, con Ignacio. ¿Qué más dice el parte? Bien. También, en el día de ayer, en calle Joaquín B. González y Ruta 41 de este medio... Sí. A ver, atención, porque este es el hecho que contesta mañana lo de la droga, ¿no? A ver. Claro. Procedieron a la aprehensión de un masculino de 37 años oriundo de esta ciudad, secuestrándosele dos envoltorios de cocaína, siendo notificado de la formación de la causa y recupera la libertad. ¿Dos envoltorios? Dos envoltorios de cocaína. 37 años. También interviene UFI número 8. Que recordemos, los efectivos policiales que se van transitando, lo interceptan y ahí es cuando lo detienen, ¿no? Sí, sí. Y en la requisa le encuentran la droga. ¿Qué más? Bien. Siendo del día de ayer a las 20, 30 horas, en calle Godoy Cruz y Roca, una motocicleta, y fue embestida por un automóvil... Ahí está el choque que contábamos esta mañana, sí. Claro, sí, sí. Fuga del lugar, este automóvil, sin establecerse hasta el momento de circunstancias del mismo, sufriendo a la víctima cortes leves en uno de sus dedos de su mano. Así que, bueno, dice, lesiones leves. Por suerte, ¿no? Sí. Bien, por último, enmarco a la denuncia erradicada por la extracción de una rueda de motocicleta en calle Malavia. Sí, creo que, a ver, en este medio se logra identificar mediante, vio al autor, realizando diligencias de allanamiento, o sea, viste por la... Por la rueda del comercio de calle Malavia, sí. Sí. ¿Pide un allanamiento ahí? En calle Uraldes y Azacuz. Sí. Sí. Arrojando resultados negativos. Sí. A ver, en nosotros... Bueno, lo decíamos... Bueno, a ver, en parte acá de prensa escrito fue el primero que hicimos recién, así que eso fue el allanamiento. Y bueno, resultados negativos. El robo, que recordemos, era lo que mencionabas en el comienzo de la nota, ¿no? En calle Malavia, 50. Sí, sí, sí. Bueno, de la camioneta con los cinco ocupantes, bueno, no le encontraron nada, pero no dice nada, ¿no? No, no, de hecho nosotros nos hicimos presentes ahí en ese lugar, en San Martín, en las vías, y no, no, por lo menos cuando se ve, no vi nada. El control de rutina, pero no le encontraron nada. Claro, más que nada por ahí lo hacen para identificar, ¿no? Cuando... ¿Y de ahí de la Plaza Colón tampoco menciona nada? No, no. Eso es lo que estaba mirando apenas mirando en el parque para chequear, pero no, nada. Nos vamos a encargar nosotros de averiguar entonces, ¿eh? Como siempre. Gracias, Clau. Muy bien, hasta luego. En realidad fuiste a la comisaría a certificar todo lo que dije esta mañana, ¿no? Tal cual, a confirmar, nada más. Bueno, un mero trámite, gracias. Chau, hasta luego. Desde la comisaría a nuestro móvil. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.